Hola humanos. Este vídeo lo tenía programado para subir ayer, y no sé si a vosotros os pasó lo mismo, pero yo no pude entrar a GTA porque me decía eso de que no se podían descargar los datos guardados en la nube. Y al final no pude grabar las cosas que me faltaban y no pude terminar el vídeo. En el que os quería enseñar el nuevo coche del premio, que podemos ganar si completamos el desafío que nos piden. En esta ocasión, tenemos que quedar entre los tres primeros en carreras urbanas durante tres días seguidos. Y hay que hacerlo antes del 27 de julio, así que si aún no has empezado con esto, tienes los días justos. Empezando a contar desde hoy día 25, ya que el 27 está incluido. Yo lo he ganado haciendo el ridículo en las carreras urbanas, que además de las tres necesarias para ganar el vehículo de premio, he jugado cuatro o cinco más y no he ganado ni una. En fin, yo creo que estoy en baja forma, pero reconozco que hay gente muy buena jugando esas carreras también. Y no será solo cosa de mi bajo rendimiento. Para terminar este vídeo, os dejaré la última carrera que jugué para poder ganar este coche, para que veáis lo penosa que puede llegar a ser una de vez en cuando. Que no va a ser todo presumir de skills. El coche, como todos los nuevos coches Tuner, la verdad es que está bastante bien en todos los sentidos. Tiene un montón de modificaciones disponibles, que yo las voy a enseñar rápido y muy por encima, porque eso es muy aburrido de ver, y es mejor verlas por uno mismo con calma. Y también tienen buen rendimiento, buen manejo, y todas esas cosas que todo el mundo que ha probado alguno de estos coches, ya ha notado. Se nota que la compañía, ha mejorado mucho en ese sentido, y cada nueva generación de coches es mejor. Y eso no quiere decir que los coches sean mejores, ni más rápidos que los anteriores. Que eso es algo que no he comprobado y todavía no lo sé. Cuando digo que son mejores, me refiero a que están mejor hechos, tanto a nivel de detalle del modelo, como a nivel de físicas y jugabilidad. Para que se entienda mejor, es como si estuviésemos jugando a juegos diferentes, cada uno mejor que el anterior. Así que aunque solo sea por eso, cualquiera de estos coches seguro que vale la pena. Especialmente este, que todavía lo podemos conseguir gratis esta semana de actualización. Yo por el momento tengo solo 3 de los nuevos coches, y quizás en un rato, o como muy tarde mañana, subiré otro vídeo enseñando el OVEI, que ya lo tengo casi acabado. Y además de enseñar el coche, lo comparo con los otros dos que tengo para ver cuál de estos tres es el más rápido. No quiero perder más tiempo ahora para no subir el vídeo muy tarde, así que no me voy a extender mucho más. Solo quería decir que ya sé lo que está pensando mucha gente del tuneo de mi Remus. Y sí, yo también pienso que lo he dejado súper feo y súper ortera. Para que nos vamos a engañar, pero en el fondo, la verdad es que me gusta un poco como ha quedado así de feo. Sea como sea, espero que os guste el vídeo a pesar de haber hecho un tuneo feo y el ridículo en las carreras, y como siempre, espero que os sirva de ayuda. Y si os sobra un rato, os invito a que veáis también la carrera, que el final ha sido súper épico. Tiene un par de cortes de 3 segundos cada uno, que es algo que nos hace a veces la capturadora de la PS4. Aún así la he puesto entera, pero es un poco larga y os podéis saltar vosotros alguna parte si queréis. Y ahora sí, nos vemos pronto, y gracias por vuestro tiempo, humanos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!